buenos días estamos en el canal de Lentas Jessica y les vamos a hacer un videito mi hija y yo este queremos hacerles un videito aquí haciendo unas plantaciones pero les voy a enseñar en las macetitas que les vamos a hacer es un venadito que habitó en la serranía este es una pelotita de básquetbol miren una macetita y aquí tenemos un compadre que viene siendo un elefantito como yo hay otro elefantito ahí y tenemos les voy a enseñar dicen que me parece mucho a él pero yo no les creo miren a batman es una macetita de batman aquí la vamos a hacer también y aquí tenemos a mi compadre es un monito de la nieve supuestamente un mono de nieve también es otra macetita y tenemos este también que es otro miren otro es cuando te pones tu gorro así te pareces y este también miren estas son las macetitas que vamos a estar haciendo así es que no se vayan quédense con nosotros y disfruten este videito vamos a hacer el de batman miren vamos a poner a batman primero que se ponga greñas aquí y vamos a escoger las plantitas y le vamos a poner una de estas aquí bien enterradita así bonita vamos a poner otra de estas a lo mejor no se les va a poder poner muchas pero ya vamos a poner otra de estas no sé si quede bien esta aquí yo pienso que sí yo pienso que no no pienso que no quien sabe se mira fea así la neta mejor se la vamos a quitar y vamos a hacerla de de nuez porque las altas van atrás y se entierran bien bien así para que no se caiga como también sensibles como yo se les caen las hojas muy pronto entonces yo soy de unos sentimientos sensibles o sea así nací entonces estas esta tiene muchas hojas vamos a arrancar edad no a no entonces la vamos a esta no la vamos a poner aquí porque como va a ocupar mucho espacio entonces hay más plantas que puedes hacer aquí ando gente nomás que este ando en pijama ando con dolor y eso y se les ocurrió ellos que querían plantar y pues se pusieron a traer todas las cosas así que por eso es que es que estamos haciendo esto pero aquí aquí estoy la última vez este estaban diciendo que mi hija se ríe y habla igual que yo y sí la verdad que sí sí pero se parece a mí pero sería ella por eso es hermosa como una primorosa una rosa y pues pero aquí aquí estoy aquí ando ando en pijama todavía supervisando a los a los que andan aquí trabajando mira que bonito muéstranla pues bueno miren este es una de mis artes el el mi compadre batman quedó bien peinado más para bajito porque más por aquí así miren se los voy a poner como porque así vamos a quitar a mi compadre el elefante lo vamos a hacer por un ladito miren esta es la primera macetita que vamos a hacer miren y ya mi hija está presumiendo el elefante que no le quedó muy bien ya aprendió aprendió más pronto que el papá y el papá trabajó más tiempo conmigo no le crean eso es para quererme bajar en la autoestima pero no se va a poder ellos solos anduvieron cortando y no sé de dónde me anduvieron cortando plantas pero no sé de dónde agarraron tantas plantas yo estaba aquí adentro haciendo otra cosa cuando de repente llegó la canasta llena de plantas de cortes así que dice mi hija que ella las hizo no las cortó no su papá pero yo le di quebrada así es que todo bien todo al fin no hombre no llegaron con su canasta y dije oh oh de dónde agarraron tantos cortes miren ahora vamos a poner vamos a quitar esta de aquí porque esta ya la vieron ah ya la vieron bien si ya bien maciza quedó ese batman eh ahora vamos a y para qué están haciendo estas ah pues hay nomás para pasar el tiempo y para y vender y las quiere vender mi hija las están haciendo para vender ahora estamos haciendo para vender miren local el 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 venadito miren hay un triste venadito que habita en la serranía está haciendo mucho aire y afuera está frío decidimos hacer esto aquí porque allá nos podemos congelar congelar a mi hija pues ya está año lo frío también a veces no le para el asma ajá no le para la nariz entonces para qué la vamos a para qué la vamos a estar exponiendo al frío ya queremos que se acabe este frío ya quiero poder salir sin tener que andar con este frío y las lluvias porque no ha dejado de llover y para la otra semana va a volver a llover otra vez ya sé ha nevado por aquí mucho ajá cosa que no sucedía antes pero que ya está sucediendo y sí entonces eso quiere decir que está raro pues ¿no van a ser las botas estas? ya claro que sí las botas de charro este estamos tratando de hacerles unas cosas acá más o menos chidonas abrozonas bonitas como que le tronó algo pero así pasa a la gente también le tronan los huesos cuando se están arreglando miren este quedó como un peinado francés copetito adelante y greñas por detrás y la quedó bien más y suela este sí me estoy alegrando porque sí quedó y quién lo haría quién sabe ay Dios mío alguien que sabe y dice no para quemar a mi hija porque dijo que esta que yo no aprendí que no sé qué I do know no tú no tu mamá oh yeah bueno como yo voy recio tu mamá le estás poniendo unas cuantas no le estoy poniendo bien no le estoy poniendo bien mira no te creas ya no le caben está bien está bien ahí está el otro en qué bonito mire vamos a hacer esta pelota de bascetbol miren si la miren nomás que eso necesita una enjuagada de agua ya te lo hiciste y lo hiciste ahorita miren ya ahí está miren ok vamos a a echarle su tierrita aquí ya maciza un saludo para todas que los están que los van a ver en este videito gracias por estar ahí siempre a la prima que tengo una prima yo por ahí un saludo este un saludo a la prima ahí miren y le vamos a poner esta dice la señora que las grandes atrás y que no sé cuá 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 que sabe que a ver vamos a poner esta acá atrás esto lo vamos a poner aquí así miren hey no crean que se nos ha olvidado la 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 historia eh que les dijimos que les íbamos a contar de nuestra vida lo que pasa que no como les digo hemos estado trabajando y no hemos estado pues mi esposa no ha podido tampoco entonces vamos es que la queremos hacer pero allá afuera plantando contándoles la historia no queremos nada más hacerlo así entonces estamos esperando que el tiempo esté un poquito mejor para poder hacerlo y compartirles sí para que para que la disfruten más todavía eso eso pero no se nos ha olvidado si lo vamos a hacer si les vamos a contar este la historia de como nos conocimos la historia de cómo anduvo tras de mí ay dios de cómo me rogaba para que yo anduviera con ella ay bueno de cómo no me alicé ojitos y luego luego cayó para que dice de cómo me decían ay ay luis 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 te quiero para mi vida luis y yo no 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 y pues miren de tanto decir que no está aquí está un no se llama alia el no e jajaja ay 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 ese niño no se crean don luis pero si les vamos a contar lo que pasó entonces cómo fue que me lo robé que ella tiró su anzuelo sobre este hermoso pez no no se crean nada Está más grande que yo y dice que yo me lo robé Según Pues le voy a decir en el tiempo En el año de los noventas Las mujeres eran más aventadas que los hombres Y más cuando son hombres tímidos como yo Bien tímidos Ay, oílo bien tímido Oh, yo era timidísimo Ay, cállate Es más, no salía ni a la calle Que pensaba que iban a robar No salías de la calle Más bien No salían de la calle porque Te dolaba Ay, ay, ay Ni quien te crea esa Decía yo chale Ni quien te crea No, no, no No empiezas a echar mentiras, eh No, pues si es la vida real No, que vida real Ni que nada Miren, aquí ya hicimos una pelotita Eh, no sé si haya quedado bien A ver que me diga la señora A ver Sí, quedó bonita Sí, quedó bonita Una pelotita, miren Madre Quedó bonita No, de verdad Ok, miren este Ok Como pueden ver El talento ya me nació Así es que, así es que Así es que muy pronto Esperen esa historia Eh, cautivadora Esa historia que No, hasta van a llorar Van a llorar Van a llorar Como fui yo Este Realmente Capturado Como fui Secuestrado por esta muchacha ¿Sabes lo que estoy diciendo? No, hasta van a llorar No, hasta van a llorar No, hasta van a llorar Creo que No, hasta van a llorar lo queremos hacer allá afuera, en nuestro patocito, a gusto, ajá, nomás que no, ahorita el tiempo está, la verdad que está un poquito bien, bien agresivo, bien frío, está, la verdad es que no, no, y más que todo el aire también, luego no se oye en la cámara, está haciendo aire, ajá, exactamente, también está haciendo mucho aire, y no, hombre, olvídense, está para no salir, pero bueno, ni modo, así es la naturaleza, así es Dios, y ni modo, pues sí, entonces aquí está, no se puede hacer nada con eso, está mi compa, miren, se parece un poquito a ella, la naricilla, ay, tú con tu gorro, ahora te van a extrañar el gorro que siempre has, oh, ¿saben qué? la neta, y en machine, no se vayan a reír del nuevo estilo que tengo, pero si se fijaron, no vayan a preguntarte, la envío un burro, o qué, o, pero es que me estoy dejando el pelo largo, para, no sé, para parecerme a Ricky Martin, o algo así, me han preguntado que me parezco a, a este, a Banderas, ¿cómo se llama este? Antonio Banderas, hoy, ay, 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 ay tenido barba, pero más me sale un pelo aquí en la piocha y eso es todo y no hay más y luego todo blanco y el pelo blanco pues no se ve que traigan se ve vacío se ve todo vacío el barbonón ay Dios no, así les digo, si es que esto es lo que está sucediendo, pues ahora decidimos como les digo, oye mija, estamos tenemos estas maseteritas allí afuera y decidimos hacerles un video para que no nos extrañen y para divertirnos también nosotros un ratito y para venderlas también, sirven de vendimia también estas entonces, para tratar de de hacer pues de hacerles un videito para que estén allí a gusto, riéndose miren voy a enseñarles esta las botitas que bonitas salieron ok a ver, ándale ya están estas botas de charro no no vayan a pensar que eran mías y y aquella les puso plantas eh van a decir ah, no eran de don Luis así puede ser este ajá esta esta es una para que les digo el nombre luego van a saber es una Ionian Kiwi esta es una Ionian Kiwi no es muy casual ay, como no pero si es popular ay porque es bueno dar explicación ¿no? o sea no es muy casual pero si es bien popular esta ay Dios mío ¿quiere decir lo mismo o qué? ay Luis ¿vos has venido? ay no no era así cuando yo me casé yo no sé ¿qué le pasó? no, saben que cuando yo me casé era callado ay casi el sobrenombre que me decían era ay mudo mudo así pero ay cállate ¿cómo no? ¿por qué no hablas nada? te decían gallo por estar a grite y grite el chico estaba gritando por eso te decían gallo no el mudo no, no me decían gallo porque estaba acrestado tenía una ay 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 no es cierto ¿qué? no seas mentiroso cuéntalo bien cuéntalo bien pues no me acuerdo por qué me decían el gallo pero ¿por gritón? ¿por qué más? no, me decían el gallo porque era muy muy ¿cómo les diré? muy ¿cómo se dice? imperativo me gustaba siempre andar allí donde quiera y ya salió la verdad ¿eh? ya salió para que vean no, pues me gustaba andar por todos lados miren, este es otro yonion tipo de yonion este se llama mini yonion ay dios el expert ¿cómo se llama? el expert se llama ya les cambió el nombre ¿cómo va? eonion ¿eh? mini eonion ¿un yonion? wow chaquira ¿eres tú? olé 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 wow como pueden ver este se le están cayendo todas como pueden ver el señor del gorro va a quedar bonito le falta le falta ya sé pero no me presiones siento la presión mi hija se ríe porque sabe que es la verdad estoy presionado me siento impotente con la presión de dos mujeres a mi lado este no quiero que al final de la historia vayan a llorar porque de que le he batallado le he batallado no es fácil ser guapo ay no hombre es que como cuando va a Starbucks ya ves que las muchachas se vuelven a correr o sea por eso la verdad es que yo le digo adiós las güeritas se vuelan y pues se cree el guapo pues es que pobrecito no puedo esconder la cara ni que fuera tortuga para esconder la cara bueno el cuerpo de tortuga si lo tengo pero la cara no ay dios bueno como les decía miren aquí está otro el señor del gorro miren que bonito miren te quedó bien miren ah no miren nomás eh ah no tú mira eh chulada vamos a poner la otra porque está muy pelón de acá de acá de acá de acá de este lado ahí va ya vieron está muy bonita esta entonces así quedó este miren ya al final les vamos a enseñar todas las que habíamos hecho bueno no hicimos muchas pero bueno lo que hayamos hecho y ya nomás queda esta que está aquí le voy a poner un pedacito de tape amarillo aquí ahora que el que ajá le pusimos un pedacito de tape amarillo a la tacita esa manchita que la tenemos ahí en la tierra pero así les digo así es que Alia tú te sabes el chiste del mudo no no te lo sabes no hija mira ¿quieres que te lo cuente o no? sí miren ahí está ahí está la que hizo ella así sí ok bueno ya estamos ¿cuál es el chiste del mudo pues? bueno miren bueno mira esto casi fue una vida real este casi casi fue la vida real casi o sea quiere decir que no pues resulta que que estaban en sabes la lucha ¿verdad? la lucha libre ¿verdad? la lucha cuando pelean dos ¿verdad? sí aquí como la WWF ¿verdad? ¿verdad? entonces pues que que presenten a los luchadores ¿verdad? entonces el referee no pues que así decía y todos papá mero ¿qué? mero ¿en de mero? papá ¿qué? eso suena como tú ¿cómo que alguien más eso es tú? oye pero déjame acabar ¿quieres que pierda la inspiración o qué? a ver y este y no pues todos eh en el oh en el ayna en el papá no entiendo no te entiendes espérate pues al último al último vas a entender el chiste pues si no no lo vas a entender así hablaba el referee I know you talk like that but talk right no pues si no si no no vas a encontrar el chisme el chisme el chiste el chiste el chiste digo no vas a entender el chiste ay papá ya sé eres chismoso ok y este y este luego en el en el oh como que que dos iguales ¿verdad? los referee no 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 wey wey ¿cómo? ¿cómo que que dos iguales? no 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 en 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 el de oño ojo ¿verdad? y todos el de oño ojo el de oño ojo no pues este está diciendo lo mismo hasta que se enojó uno le dijo a ver a ver a ver yo te traduzco ¿verdad? y luego dice ok ok en el a in el de oño ojo ¿verdad? y todos ok ok así luego les hizo las señas mira en el a in el de oño ojo que era el demonio rojo ¿verdad? y luego la otra dice y en el a el de oño ojo y era el demonio rojo o sea que uno era demonio y el otro era el demonio hija tienes que entender ¿por qué no pones atención en lo que yo te digo ríete porque me voy a sentir mal papá tanto esfuerzo quise para contártelo y si quiero escuchar ya no te cuento nada tú estás más tú sí papá puse el punto que no habla mucho y no no ya no les voy a contar quiere llorar quiere llorar quiere llorar miren volviendo a lo que estábamos haciendo ya me me enteraste así me enteraste así me mataron el el que y nomás le vamos a poner una de estas porque estoy triste iren no está más más sustrato sí ya sé nomás que le voy a poner aquí ya sabe ya sabe le voy a poner una que otra aquí chiquita pero le vamos a poner greñas también al mono así mira si esto nomás se meten así sí estos como estos frijoles estos rubí rubí collar de rubí el collar de doña red y el otro se llama los chícharos de raquel o como o como se llama este no sé estos se llaman collar de lágrimas el collar de las lágrimas de doña rubí así más o menos aquí yo creo que esta la vamos a hacer de pura sellón o sea vamos este está bonita no le haya no le haya este estamos a poner esta que es diferente un poquito bueno es igual pero está media todavía media roja y vamos a arrancar este pedacito para que crezca aquí y y las vamos a poner este no quiero echar sustrato en la mesa porque ya me tienes todo lleno de sustrato y no quieres echar estoy cuidando estoy cuidando lo que pasa es que como ya les dije que me van a limpiar y el va a barrer ya no quiere tirar yo nomás acabando me retiro a limpiar yo no sé yo no sé agarrar la escoba casi no nací para eso oiganlo nací para trapear y lavar trastes pero no para lavar ropa y para todo eso planchar miren a esta la pusimos puros sellones pero no había más no sé si esté bien se vea bien o no miren esta está muy sencilla pero bueno ni modo ya no teníamos plantitas ahorita hay más plantas pues creo que ya son todas las macetitas yo pienso de todos modos que ahorita las mostramos las como quedaron todas para que ahorita que exactamente ahorita que desocupemos aquí ya que mi hija termine que va a terminar yo creo como en dos horas este les mostramos como quedaron y eso que nomás hizo dos entonces yo hice más de dos y pues ni modo es lo que es cuando la persona no sabe pues se tarda ok 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 pero como yo soy experto en la materia y si no ustedes digan ahí en sus comentarios comenten o sea no se va a enojar la señora ni la hija o sea eso aquí quedaron miren todas las que hicieron miren ahí está estas las de frente miren que bonitas y aquí está esta y luego las de atrás miren luego esa de zapatito o botitas y esta miren así que todas estas son las que hicieron don luis y mi hija al día que decidieron ponerse a hacer esto de los arreglos estos van a estar a la venta miren muy bonitos bueno pues como pueden ver aquí están las macetas que hicimos mi hija al día y yo las hicimos con mucho cariño para que vean un poquito de lo que hacemos aquí verdad y de que se diviertan un poquito bueno fue todo por el video esperen otro videíto más vamos a estar tratando de pues conraiga su tiempecito hacer otras cosas a lo mejor vamos a hacer donde ya terminamos el pocito de pintarlo de agua a ver si también lo hacemos también ponemos algunas plantitas y también ese va a estar en venta así es que pues muchas gracias si no te has suscrito suscríbete dale a la campanita dale like y saludos para todos allá donde donde quiera que nos estén viendo donde quiera que nos vean espero se hayan divertido con nosotros así es que que Dios les bendiga échenle ganas y olvídense hacer el bien sin fijarse a quien así es que nos vemos vamos a ver Gracias por ver el video.